Un aparatoso accidente ocurrido ayer a las 19 horas en el periférico Luis Donaldo Colosio dejó como saldo un motociclista severamente lesionado y su máquina convertida en chatarra por el fuerte impacto recibido. El vehículo aparentemente responsable del choque es una vagoneta marca Chevrolet Lumina de color guinda, modelo 1994, conducida por una persona en evidente estado de ebriedad de la que no fue proporcionada identidad. Justicia, primero que nada, pues que las personas involucradas en el hecho que debían de hacer justicia no la están haciendo y se están viendo involucradas en cohecho con el que debía estar deteniendo y están aseverando que él es el culpable, sobre todo al presidente municipal para que vean qué tipo de personas tiene trabajando en su gobierno. El lesionado Mauricio Marcial Rivera Nieta, que conducía de sur a norte una motocicleta de la marca Itálica, fue trasladado al Hospital General, mientras que el conductor de la camioneta fue subido a una patrulla de seguridad pública, pero nadie sabe a dónde fue conducido, aunque su vehículo sí se encuentra asegurado en el corralón municipal. Lo que procede es que nos vayamos a las pruebas físicas, a las pruebas sociales, en el periódico Nuevo Día podemos ver la foto donde el agente Wong está entrevistando a la persona que ofendió en este caso y causó las lesiones. Por eso es que nos sumamos a la petición del padre de que se haga justicia y se detenga a esta persona, porque es un delito de oficio. El padre del joven motociclista manifiesta que al acudir al hospital se entrevistó con el agente del Ministerio Público, quien él manifestó que el conductor de la camioneta está detenido y que efectivamente manejaba en estado etílico, pero que un día después están tratando de cambiar a su hijo de víctima en acusado. Que ellos tengan impunidad y sobre todo pretendan echarle la culpa a mi hijo, cuando él realmente no, él acababa de salir de trabajar y vínicamente iba a cargar gasolina. ¿A su hijo le están queriendo? Sí, esa es la palabra de los oficiales. Siete Nogales, el canal de las noticias.